Salamanca Listo Señores Bienvenidos Gracias por venir ¿Algún problema cruzando? El día que no pueda cruzar la frontera es el día que me retiro Por favor, pasen Siento que no sea accesible a Asia Disculpame Gustavo Por supuesto debimos avisarte es tu territorio y tenías el derecho de bendecirle a orden pero no había razón por creer que ese hombre era pendiente tuyo Pues sí me importa Entonces estás trabajando con este Heisenberg No lo conozco por ese nombre pero sí, nunca he escondido que siempre y conduce a un negocio a conseguir tus proveedores Y usted dijo todavía ganamos dinero juntos Nunca ha afectado nuestras reflexiones Pero don Salamanca tenía un sobrino que se llamaba Tuco Sí ¿Sabía de él? Y a lo mejor también sabes que don Salamanca fue su mentor en el negocio Lo trataba como un hijo y cuando don Salamanca ya no pudo seguir en el negocio Tuco tomó su lugar Era el mero mero al norte de la frontera Fue leal Y este Heisenberg Walter White era uno de los proveedores locales de Tuco hasta que traicionó a Tuco Ya sabes La sangre se paga con sangre Los primos de Tuco tienen derecho a vengarse La familia Salamanca el cartel todos están unidos en este asunto Don Salamanca Señores Siento su pérdida profundamente Por favor acepten mis conolencias No tengo ningún problema con su de esas pero presentamente estoy involucrado con este señor Cuando nuestros negocios se terminen no me importara lo que hagan con él Hasta entonces lo necesito vivo Con su permiso, señores Yo no te digo cómo freír tus pollos, Gustavo Así que no debes meterte en la política de mi organización ¿Acaso no manejo mi propio territorio? Claro que sí y les aconsejaré que tengan paciencia pero te recomiendo que termines tu negocio con este hombre rápidamente por riesgas perder el apoyo del cartel Eso sería imprudente ¿Y esos chamacos que están ahí adentro? No puedo garantizar que pongan atención Ellos no son como tú y yo y no